OMG, no puedo creerlo, ahí está la mascara, tiene que ser mía y la linda ingenua de Asa la compró, muy ilusionada y tómala, oh sorpresa al llegar a mi casa Hola, ¿cómo están? Yo soy Asi Uresti y bienvenida una vez más a mi canal y en el video del día de hoy tendremos... ¡Tarán! La nueva mascara Total Tease de Cover Blanc Este rímel se lo vi a dos youtubers que a mí me encantan el mismo día primero se lo vi a Laura Lee en un video donde ella habla sobre 10 productos que le gustan muchísimo a ella y después se lo vi a Rosy poniéndolo a prueba y también dio reseñas muy favorables En el video de Rosy ella comenta que sus pestañas son chiquitas, que son láseas y que tienen poquitas y que si un rímel le funciona a ella muy bien, pues probablemente a todo mundo le funcionaría bien y yo creo que sí, es lógico que todo mundo piense eso entonces yo dije, apuntado, luego lo anoté en mi lista de deseos y el día siguiente yo andaba de shopping en Las dos Tejas con mi esposo entonces me perdí un ratito en los pasillos de cosméticos de Walmart y al irme al stand de Cover Blanc OMG, no puedo creerlo, ahí está la mascara, tiene que ser mía y la linda ingenua de Asa la compró, muy ilusionada y tómala, oh sorpresa al llegar a mi casa yo en serio de verdad no podía creerlo porque ya les había contado a ustedes que siempre cuando voy con mi lista de deseos de maquillaje que me quiero comprar precisamente en el otro lado porque obviamente es mejor a mi bolsillo está todo más económico allá que comprarlo en México nunca encuentro nada o sea, voy y está todo precisamente lo que quiero que es lo que está en ese momento en tendencia está acabado, agotado, nada yo les había comentado lo que me había pasado con la base de Wet n Wild que iba y no había de un tono, no iba de un tono y al final decidí comprar otro que no era porque ya lo quería probar entonces yo ahora dije, no puedo creerlo que a la primera lo acabo de ver ayer, ya lo voy a tener ¿cuál fue el problema? pues dos la primera es que al abrirlo me di cuenta que era café me compré una mascara color café aunque cuando les hice el video de make up, no make up look ahí les decía que era mucho mejor usar un tono cafecito que no se notara entonces pues ya compré uno que me hacía falta lo voy a usar para esos días que no quieran darme maquillada pero para diario a mí me gusta traer un negro un negro potente en mis pestañas entonces ese fue el problema número uno el número dos es que no es waterproof digamos que esto es un problema a medias porque yo prefiero todos los de fórmula normal porque el waterproof no me gusta para diario no me gusta estar batallando con mis pestañitas y aparte ustedes saben que ese tipo de fórmula requiere un poquito más de estarse tallando con un desmaquillante potente si me agrada, me agrada que no sea waterproof pero yo lo había visto con sus reseñas de waterproof por esa razón encontré porque era café y no era waterproof inocente, palomita pero bueno sin importar el color y si la fórmula es waterproof o no nos promete cosas y vamos a checar esta mascara a ver si lo que nos promete nos va a cumplir nos promete unas pestañas muy llenitas, largas, definidas y sexys aquí nos maneja tres puntitos que es que se va a remover muy fácil con agua y con jabón es oftalmológicamente probado es seguro para usarse con lentes de contacto nos da un tip sobre su cepillito y déjenme les muestro el cepillo como pueden ver el cepillo consta de dos partes que la mitad del mismo es de unas cerdas súper chiquititas y tiene en la otra mitad digamos que como un cuarto dos pequeñas líneas con cerdas un poco más largas cada una de sus partes cumple con un propósito y es que la primer parte, la alargada que tienen las cerdas más pequeñas esta va a ser para aplicárnoslo obviamente en todas las pestañas y nos va a dar lo que viene siendo el volumen y la parte pequeñita es para poder separarlas en dado caso que se junten también nos indica que vamos a tener las pestañas definidas por todo el día ahorita son las dos de la tarde vamos a ver si realmente nos funciona es que a mí este tipo de cepillos no me gusta para nada no me gusta cuando primero tienes que poner una parte luego otra yo a veces no tengo tiempo siento que no, no este tipo de cepillos no me termina de convencer por muy novedosos que sean además, llámenme tonta pero llevan varias veces que me pico con este cepillo de la parte chiquita pero bueno vamos a pasar a la aplicación para que sepan esta no es la primera vez que yo me pongo la mascara a mí no me gustan mucho los videos de primeras impresiones ya les había comentado porque siento que en un principio podemos darnos una idea y ya con el uso frecuente vamos a cambiar de opinión o podemos reafirmar lo que hemos pensado en un inicio pueden comparar aquí como se ven ambas pestañas sí, obviamente se ven más largas honestamente no siento que este rimel me haya juntado mucho las pestañas es algo que me agrada de él es un punto a favor que no siento que me las junte pero como quiera vamos a usar la parte chiquita para separarlas y usarlo como ahí nos dice ok, ahí quedo ¿hay diferencia? sí, sí la hay nada más tiene una sola capa hasta ahorita pero no es nada espectacular ni nada del otro mundo aquí es donde les decía que al ponérmelo aquí a veces me pica el ojo por andar a la carrera me chocan, me chocan estos cepillos así quedan mis pestañas con una sola capa ok, así nos queda con dos capas ustedes pueden decir a lo mejor hacerla pero quedó muy bien se notó realmente que sí te ayudó a darle volumen y alargarlas y todo eso a lo mejor sí, pero yo no requiero casi nunca de dos capas y con esta tuve que hacer dos capas y aparte hacer el proceso de dos partes de primero con una parte del cepillo luego con otra es algo que a mí en particular me molesta demasiado en el caso de la Butterfly Scope de L'Oreal esta a mí me encanta no es nueva pero la fórmula es nueva entonces digamos como que sí me gustaría hacerle una reseña de esta que de esta yo estoy enamorada de esa mascara no todo es malo hay dos puntos que me gustan mucho de esta que una es que no me hace grumos para nada hasta ahorita los días que la he usado que la he usado todos los días y dos veces al día para poderle darle oportunidad a la mascara que la fórmula agarre una consistencia entonces no me ha hecho ningún grumo es algo que me agrada porque me choca a mí me choca ver un grumo en las pestañas ya sea en las mías o en las demás personas no me gusta otra cosa es que no me las junta tanto ah bueno y el tercero vendría siendo que para quitarse esto es súper fácil lo que a mí me gusta traerlas para el diario realmente no sé cuántos tonos maneje este rímel pero si tú lo pides online por walmart está el 800, el 805 y el 810 que también es un cafecito y este es el 815 el que yo encontré en la tienda en teoría cualquier tono que tú llegaras a comprar debería de funcionar igual a lo mejor aquí con el tono podría cambiar no debería de ser así pero al menos en la cuestión de que si es waterproof o no es waterproof yo en mis pestañas yo noté diferencia a las reseñas que yo había visto anteriormente a mi compra obviamente después de la compra me metí a checar más reseñas todas estaban en inglés pero bueno a muchos sí les gustaba a la gran mayoría a otras no entonces pues vamos a ver cómo nos funciona en el resto del día el precio se los voy a dejar aquí cuánto me costó porque no lo tengo a la mano no les quisiera mentir aquí les dejo exactito cuánto es ya cuando regrese en la nochecita les enseño cómo es que me quedó el rímel iba a decir delineador el rímel regresando les muestro el rímel esta mascara es un ejemplo muy bueno de lo que a unas personas les podría funcionar muy bien así súper padre como el caso de Lara Lee y Rosy pues a otras no tanto como en mi triste caso que yo creo que debería de ser una sección llamada ¿por qué a mí? o sea ¿por qué a mí? este es el segundo producto que yo veo que a todo el mundo le encanta le fascina y nada más a mí yo había hecho un video que yo ahorita ya no estoy en mis listas porque se me hizo muy aburrido pero mi segundo video trataba sobre las bases de infalible la Pro Matte la Pro Glow y la Total Cover y lo que viene siendo la Pro Matte o Pro Matte y la Total Cover esas de plano a mí no me funcionaron y yo dije ¿por qué a mí? o sea muchas personas se enamoraron de esas bases les quedaba muy bien y a mí la Pro Matte me causó una reacción que todavía tengo aquí de hecho las consecuencias ya han pasado casi tres meses todavía tengo las consecuencias de esta base y tiempos después usé la Total Cover y me salió otra reacción por acá entonces a mí ninguna de esas dos me funcionó y ahora pues esta mascara tampoco me hizo nada súper wow así como a las otras personas a mí la verdad es otra más una que a lo mejor no volvería a comprar entonces yo creo que la voy a meter en la sección ¿por qué a mí? ¿por qué a mí? ahorita ya son pasaditas de las 12 o sea que ya llevo como unas 10 horas más o menos con el Rimmel y a como se ven las pestañas pues todavía se ven rizaditas levantaditas pero no tanto como al principio yo tengo ya aquí un Kleenex con agua porque olvidé mi algodón y mi agua biselar entonces vamos a ver qué tan fácil se puede quitar lo que viene siendo el Rimmel el Rimmel de mis pestañas se quitó todo pero como pueden ver se me mancha todo lo que viene siendo el ojo alrededor del contorno esto me pasa todos los días que me lo he quitado se quita muy muy fácil de las pestañas pero obviamente se corre en el resto del rostro completamente ya se ha retirado lo que viene siendo el Rimmel así que solo con un Kleenex y con el agua es suficiente para poder retirarlo eso es algo que sí me gusta bastante de esta mascara otra cosa que me gusta es como les había mencionado que no hace glumos y que no pega las pestañas algo que no me agrada mucho es que pues yo esperaba la verdad algo más que las tuvieran más largas que tuvieran más volumen como había visto en las reseñas de otras personas porque para poder lograrlo tuve que hacer dos capas y a mí no me gusta ponerle dos capas a mis pestañas de ninguna mascara y otra cosa es que el cepillito no me agrada mucho pero bueno ahí lo tienen ustedes para que chequen si les gustaría comprarlo si no si vale la pena o no aquí tienen otra reseña otro punto de vista y espero que a ustedes les vaya muy muy bien con su vídeo como pueden ver ya es hora de dormir aquí en mi casita ahorita ya nada más me voy a ir a desmaquillar y a ponerme la pijama espero que el video del día de hoy haya sido muy muy útil y si les gustó y les gustaría ver más reseñas de otros productos por favor no se les olvide ponerle manita arriba y si eres nueva por favor no te olvides suscribirte al canal y como siempre les comento picar en la campanita para que les llegue una notificación cuando suba uno de mis videos ha sido todo por mi parte del día de hoy que espero que estén muy muy bien nos vemos hasta la próxima bye tenemos la mascara total cover todo pero como pueden ver no bye ¡Gracias!